La ciudad ha quedado desierta Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Mi papá está en los zapatos, como loca voy caminando bajo el negro bril Mientras tanto voy recordando que de años ya son cuatro de no tenerlo aquí Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Quiero saber, dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí ¿Dónde te has metido? Quiero saber, tanto he sufrido ¿Qué voy a hacer? Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí Quiero saber Quiero saber Dime si volverás otra vez a mí, otra vez a mí